Bienvenido al programa de trasplante de riñón y páncreas del New York Presbyterian Wild Cornell Medical Center. Hoy le presentaremos nuestro programa de trasplante y donante vivo y repasaremos los conceptos básicos de la donación de riñón. Esta presentación también está disponible en nuestra página web para que la vea en cualquier momento. Esperamos que esta presentación le resulte interesante e informativa. Comenzaremos con los antecedentes de nuestro centro de trasplante. Estamos orgullosos de ser el centro de trasplante de riñón de mayor volumen en Nueva York. En el 2019 fuimos el número uno en trasplante de riñón de donante vivo en Nueva York y el número cuatro en trasplante de riñón de donante vivo en todos los Estados Unidos. Somos un centro de trasplante aprobado por Medicare. Como pueden ver en la gráfica de la izquierda, nuestro programa ha realizado casi más de 200 trasplantes de riñón cada año desde el 2007. Y más recientemente estamos realizando más de 150 trasplantes de riñón de donante vivo por año. La misión de nuestro programa de trasplante es maximizar las oportunidades de trasplante para todos nuestros pacientes. Si hay una manera de trasplantar a alguien, de manera segura la encontraremos. Hay muchos beneficios de obtener un trasplante en comparación con comenzar diálisis o permanecer en diálisis. El trasplante de riñón se asocia con una gran mejora en la calidad de vida en comparación con diálisis. Esto se debe a la ausencia de tratamientos de diálisis, una dieta menos restringida una vez que el riñón trasplantado esté funcionando y una sensación de bienestar general mejorada. Los receptores de trasplante a menudo comentan que se sienten mejor muy rápidamente después del trasplante a pesar de que acaban de someterse a una cirugía. Un beneficio muy importante es que la supervivencia de un paciente mejora mucho más después de un trasplante de riñón en comparación con permanecer en diálisis. Hay dos tipos de donantes. Los donantes pueden estar vivos o fallecidos. Los donantes fallecidos son personas que fallecen y se han registrado previamente para donar sus órganos. Los donantes vivos son personas que optan por la extracción de un riñón para dárselo a alguien que lo necesite. Los riñones de donantes vivos suelen durar más que los de donantes fallecidos. Un riñón de un donante vivo compatible puede durar 26.6 años y un riñón de incluso el mejor donante fallecido puede durar sólo 14.7 años. Entonces, ¿por qué alguien elegiría donar su riñón como donante vivo? Primero, los recipientes de un riñón de donante vivo tienen mejores tasas de éxito que los recipientes que reciben un riñón de un donante fallecido. Como se mencionó, estos riñones generalmente tienen una vida útil más larga. En segundo lugar, los pacientes que reciben un riñón de donante vivo tienen un tiempo de espera más corto. El tiempo de espera en la lista de donantes fallecidos en Nueva York es de 8 a 10 años. Tener un donante vivo permite que se lleve a cabo un trasplante una vez que el recipiente y el donante tienen la autorización para proceder, lo que generalmente demora unos meses. Esta cirugía se lleva a cabo en una fecha programada, cuando todos están emocionalmente preparados, a diferencia de un trasplante de donante fallecido que puede ocurrir en medio de la noche. Otra ventaja de la donación en vida es la posibilidad de un trasplante preventivo, que es cuando se realiza un trasplante antes de comenzar la diálisis y se asocia con mejores resultados. Finalmente, también está la ganancia emocional para el donante. Saber que ayudó a mejorar la vida de un miembro de la familia, un ser querido o un completo extraño. Cuando esté aprendiendo sobre la donación, escuchará que el término compatibilidad se usa con frecuencia. Hay tres tipos de compatibilidad que son importantes. Tipo de sangre, apareamiento de antígenos y compatibilidad cruzada. La compatibilidad del tipo de sangre sigue las mismas reglas que las transfusiones de sangre. Por ejemplo, una persona con sangre tipo A puede recibir un riñón de un donante con sangre tipo A u O. Un donante con sangre tipo O puede recibir de otro tipo O. Los tipos O pueden donar a cualquier tipo de sangre, por lo que los donantes O se denominan donantes universales. Por el contrario, un recipiente con sangre tipo AB puede recibir de cualquier tipo de sangre, lo que los convierte en receptores universales. El segundo tipo de compatibilidad que buscamos es el apareamiento de antígenos. Los antígenos son marcadores únicos en la superficie de nuestras células que heredamos de nuestros padres. Ayudan a nuestro sistema inmunológico a reconocer células extrañas como las de un órgano trasplantado. Hay seis antígenos que intentamos igualar en el trasplante, aunque gracias a los medicamentos antirrechazos disponibles en la actualidad, la compatibilidad no es fundamental para el éxito de un trasplante. Aunque un riñón con compatibilidad perfecta, o sea, una compatibilidad 6 de 6, generalmente funciona mejor que otros riñones, un trasplante de compatibilidad 0 de 6 también funciona bien. Muchos de nuestros receptores de trasplante tienen una compatibilidad de 0 de 6 y les va muy bien después del trasplante. El último paso para evaluar la compatibilidad es realizar una prueba cruzada. Una prueba cruzada es una prueba en la que la sangre del receptor y la sangre del donante se mezclan para ver si hay una reacción contra el donante. Queremos una prueba cruzada negativa, lo que significa que no hay reacción. Si hay una reacción llamada prueba cruzada positiva, significa que el receptor ha desarrollado anticuerpos contra los antígenos del donante. Cuando hay anticuerpos presentes, no significa que el trasplante no pueda ocurrir. Solo significa que tenemos que ver qué tan fuerte es la reacción y luego ver cuáles son las opciones. Hay opciones disponibles cuando hay una incompatibilidad del tipo de sangre o la prueba cruzada entre un donante y un receptor. Puedo optar por participar en un programa de intercambio de donantes que permite que las parejas de donantes y receptores incompatibles se unan a un registro de otras parejas incompatibles. Para una compatibilidad cruzada positiva o una incompatibilidad de tipo sanguíneo, existen medicamentos y un tratamiento llamado plasmaféresis que puede disminuir la cantidad de anticuerpos y posiblemente permitir que ocurra el trasplante. Si estos tratamientos no logran reducir los niveles de anticuerpos lo suficiente, los pacientes tienen la opción de esperar un trasplante de donante fallecido. Ahora hablaremos sobre el programa de donación e intercambio en par de riñón. Aproximadamente, un tercio de los pacientes que necesitan un trasplante de riñón y que presentan posibles donantes vivos serán incompatibles con sus donantes. Esto significa una gran cantidad de personas que necesitan un riñón y tienen un donante dispuesto pero incompatible. Nuestra solución es incluir al donante y al receptor incompatible en un grupo más grande de otros pares de donantes y receptores incompatibles. Luego, los pacientes se parean con donantes con los que son compatibles. Un beneficio es que el receptor evita la terapia adicional necesaria para trasplantes de compatibilidad cruzada positiva o incompatibilidad de tipo sanguíneo. La gráfica de la diapositiva muestra una versión muy simplificada del intercambio de donantes. En realidad, se pueden crear grandes cadenas de trasplantes a través del intercambio en par. Pares compatibles e intercambio en par. Hay veces que pares que son compatibles deciden optar por participar en intercambio de pares. Ejemplo, para encontrar una mejor compatibilidad de antígenos a través de un intercambio. Una compatibilidad mejorada de antígenos entre el donante y el recipiente puede aumentar la probabilidad de que el riñón trasplantado dure más tiempo. Para evitar los anticuerpos específicos al donante. Una hija quiere donar a su madre, sin embargo, la madre tiene anticuerpos contra los antígenos paternos del niño. Estos anticuerpos pueden tener un impacto negativo en el resultado del trasplante, por lo que pueden elegir entrar en un intercambio en par para encontrar un trasplante sin anticuerpos. Para encontrar una mejor compatibilidad en edad para el recipiente. Ejemplo, un nieto quiere donar a su abuela. Él tiene 25 y ella tiene 70. Entran en intercambio por parejas para que alguien más joven pueda beneficiarse de recibir su riñón, mientras que la abuela puede recibir un riñón de un donante más cercano a su edad. Altruismo. El donante es del grupo sangre O y el receptor es del grupo de sangre AB. Entran en un intercambio pareado para que alguien con tipo de sangre O pueda recibir el riñón de este donante, ya que el receptor puede recibir un riñón de un donante con cualquier tipo de sangre. El programa de donación avanzada. Permita a los donantes donar un riñón antes de que el receptor previsto reciba un trasplante. Esto ocurre a través del Registro Nacional de Riñones. Ejemplos, donantes con limitaciones de tiempo específico o donantes que son los principales cuidadores de su receptor, ya que eso les da tiempo para recuperarse antes de que el recipiente reciba un riñón. Los donantes del programa de donación avanzada también mantienen la integridad de un intercambio en caso de que el destinatario previsto se enferme y no pueda avanzar a la hora programada. El donante donaría a la hora programada y el receptor recibiría la prioridad para un riñón una vez que se recupere de su enfermedad aguda. Donante de vale. Similar a los donantes del programa de donación avanzada, excepto que el recipiente previsto aún no necesita el riñón. Ejemplo, padre de edad avanzada que sabe que su hijo probablemente necesitará un trasplante de riñón en el futuro. El padre puede donar un riñón ahora proporcionándole un vale para que su hijo reciba un trasplante de riñón de donante vivo cuando sea necesario en el futuro. Opciones para donantes no dirigidos, también conocidos como donantes altruistas o del buen samaritano. Hay varias opciones. Participar en un programa de donación de riñón en par o donar a un candidato a trasplante que esté en la lista de espera de un riñón de un donante fallecido. Para aquellos que sirven como donantes no dirigidos dentro del registro nacional de riñón, está disponible un programa llamado programa de vales familiares. Permite al donante no dirigido nominar hasta cinco miembros de la familia como titulares del vale. Los titulares del vale no necesitan tener ningún signo o síntoma ni factores de riesgo de enfermedad renal. Antes de la donación, los formularios de consentimiento deben obtenerse de los posibles titulares del vale y deben completar un intercambio de mejillas por perfil genético dentro de los 90 días posteriores a la cirugía de donación de riñón del donante. Este perfil genético servirá como identificador único de los titulares del vale en caso de que necesiten canjear el vale. A continuación, hablemos sobre cómo puede convertirse en un donante de riñón vivo. Primero, el donante potencial debe comunicarse con nuestro centro de donantes vivos. Le pediremos que complete un formulario de registro y admisión médica en nuestro sitio web de evaluación de donantes. Luego, un coordinador de trasplante revisa este formulario y usted recibirá una llamada para informarle si puede continuar con el siguiente paso. Si puede continuar, programaremos una cita para que venga al centro de donantes vivos para evaluación inicial. Durante la evaluación inicial, se reunirá con un coordinador de donantes vivos quien revisará su formulario de admisión médica con usted y recibirá educación sobre lo que significa ser un donante de riñón vivo. Durante esta visita, también se le extraerá sangre para determinar la compatibilidad, que fue lo que se discutió anteriormente. Los resultados de estas pruebas tardan aproximadamente dos semanas y una vez disponibles, el equipo de donantes se pondrá en contacto con usted para informarle de los resultados. Si corresponde, le informaremos sobre los próximos pasos que deberá seguir si desea seguir adelante con el proceso de evaluación. Tenga en cuenta que es su responsabilidad como donante potencial informar a su posible recipiente de los resultados de la prueba, ya que estos resultados son confidenciales y el equipo de donantes no puede entregarlos al recipiente. Una vez que se dan los resultados, usted, como donante potencial, puede hacer preguntas sobre sus niveles de compatibilidad y discutir su voluntad de continuar con el siguiente paso. Si se está aprobando a más de un donante, es posible que desee esperar hasta que todos tengan sus resultados antes de decidir a quién le gustaría seguir adelante con los siguientes pasos, ya que solo un donante puede avanzar a la vez. Si se identifica un donante que quisiera continuar, esa persona se comunicará con su coordinador de donantes para programar la evaluación médica. La evaluación médica consiste en un día completo de pruebas. Durante esta evaluación, se reunirá con miembros del equipo de donantes vivos, incluyendo su coordinador de donantes que lo guiará a través del proceso de educación y consentimiento informado, un nefrólogo o médico de riñón, su trabajador social, un defensor de donantes en vida independiente y un coordinador financiero. También se reunirá con el dietista y el psiquiatra si el equipo del donante cree que puede beneficiarse de estas visitas. En esta visita, también se realizan análisis de sangre, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una tomografía computarizada del abdomen y pelvis. También se le pedirá que traiga una colección de orina de 24 horas que se recoge el día anterior en su casa. La tomografía computarizada se realiza para evaluar el tamaño y la función de los riñones y para observar los vasos sanguíneos que suministran sangre hacia y desde los riñones, lo que ayuda a determinar qué riñón sería el más adecuado para la donación. La mayoría de los riñones funcionan por igual y tienen el mismo número de vasos sanguíneos. Por lo general, se elige el riñón izquierdo para la donación. Si no son iguales, se pueden realizar más pruebas para determinar qué riñón funciona mejor y ese riñón permanece con el donante. Durante su visita con el trabajador social, se le harán preguntas para asegurarse de no sentir presión o coerción para donar su riñón. También se le harán preguntas para evaluar enfermedades psiquiátricas y problemas de uso de sustancias que pueden hacer que no sea elegible para donar. También se explorarán los aspectos emocionales de la donación y cómo pueden impactarte durante el proceso y después de la donación. Y asegúrese de que la donación no lo afecte económicamente. Los resultados de la evaluación médica y psicosocial se le dan por teléfono en el plazo de una semana. Además de las pruebas realizadas en la evaluación médica y psicosocial, se requiere una prueba de papá Nicolau para mujeres mayores de 21 años, una mamografía para mujeres mayores de 40 años y una colonoscopía para cualquier persona mayor de 45 años. Es útil llevar una copia de los resultados el día de la evaluación, pero no es necesario realizar estas pruebas antes de la evaluación. Pruebas adicionales como monitoreo de presión arterial de 24 horas, pruebas cardíacas como un ecocardiograma o prueba de esfuerzo cardíaco u otras pruebas pueden ser consideradas necesarias por el equipo de donantes vivos. Si está autorizado para proceder con la donación, tenga en cuenta que el equipo también debe autorizar al destinatario previsto antes de que se le pueda dar fecha para una cirugía. El tiempo promedio que tablan los donantes en regresar al trabajo es de 2 a 3 semanas, dependiendo de sus obligaciones laborales y el proceso de recuperación. Empiece a pensar en esto y discútalo con su empleador. Las compañías de seguros de vida y de salud pueden considerar que usted tiene una condición preexistente después de la donación que podría ocasionar problemas de cobertura. Debe aclarar y, si es necesario, optimizar su seguro médico antes de la donación. Todas las pruebas relacionadas con la compatibilidad, las pruebas médicas y la cirugía están cubiertas por el seguro de su destinatario. Utilizará su propio seguro para recetas de analgésicos después de la donación al ser dado de alta del hospital. Se requiere que los donantes tengan seguro médico o acceso a atención médica para avanzar como donantes en Well Cornell. Creemos que esto es importante para su propia salud y bienestar. Si no tiene seguro médico, el trabajo social y el coordinador financiero lo ayudarán con las posibles opciones y le brindarán los recursos disponibles. Una vez que tanto el donante como el receptor están autorizados a proceder y deciden seguir adelante, se discute y se fija una fecha de la cirugía. Una visita preparatoria ocurre aproximadamente una semana antes de la cirugía e implica reunirse con su cirujano para revisar la cirugía en sí y firmar el formulario de consentimiento. También se reunirá con su coordinador de donantes para discutir las instrucciones preoperatorias y su trabajador social para discutir su plan de apoyo. También se le extraerá sangre antes de la operación y se registrará en el quirófano. En preparación para su cirugía, se le pedirá que suspenda el uso de ibuprofen y aspirina durante una semana antes de la cirugía. El día antes de la cirugía puede tomar un desayuno ligero y un almuerzo, seguido de una dieta líquida después del mediodía. No se puede comer ni beber después de la medianoche y la mañana de la cirugía. También el día anterior deberá beber media botella de citrato de magnesio que está disponible sin receta en una farmacia. En resumen, debe esperar venir al centro de donantes vivos para al menos tres visitas, que incluyen examen médico inicial y análisis de sangre, su evaluación médica y psicosocial, cualquier visita adicional dependiendo los resultados de su evaluación médica y su visita preoperatoria. Ahora que cubrimos el proceso de evaluación, hablaremos de la cirugía en sí. En Well Cornell, utilizamos un abordaje laparoscópico de una sola incisión para extirpar el riñón. Well Cornell tiene la experiencia nacional más grande con este tipo de cirugía que usa una sola incisión para extirpar el riñón. Esta incisión es de aproximadamente 2 a 3 pulgadas y se puede ocultar en el ombligo. La ventaja de este tipo de nefrectomía de donante vivo es que produce menos incisiones, lo que genera menos cicatrices y un periodo de recuperación más rápido. La cirugía se realiza bajo anestesia general y tiene una duración de una a dos horas. Luego, el donante va a una sala de recuperación durante aproximadamente 4 horas y luego permanece en una habitación de hospital normal durante dos días en promedio. Las complicaciones de la cirugía son menos de 5% e incluye sangrado, coágulos de sangre, infección, daño a los nervios y reoperación. Al igual que con cualquier cirugía mayor, debe esperar experimentar dolor en el lugar de la incisión. Se le administrarán analgésicos por vía intravenosa durante 24 horas y luego los analgésicos orales durante el resto de la estadía en el hospital y en su casa. El periodo posoperatorio suele constar de dos días en el hospital. El primer día le quitarán el catéter vesical. Podrá caminar por el piso del hospital y tendrá una dieta de líquidos claros. En el segundo día, debe pasar a alimentos sólidos y ser dado de alta si se siente lo suficientemente bien. Dado que todos se recuperan y sienten las cosas de manera diferente, no existe una recuperación típica. Los síntomas posoperatorios más frecuentes incluyen cansancio y fatiga, dificultad para dormir, disminución del apetito, dolor en el lugar de la incisión y a veces dolor por gases en el abdomen, el pecho o los hombros, malestar estomacal, hinchazón y o estreñimiento. Las restricciones incluyen no levantar más de 10 libras durante cuatro semanas y no conducir durante dos semanas. Puede volver al trabajo de dos a tres semanas después del alta según el tipo de trabajo. Después de la donación, hará un seguimiento con el cirujano dos semanas después de la cirugía. También hará un seguimiento en la clínica para el control de la presión arterial y análisis de sangre en seis meses, un año y dos años después de la donación. Debe continuar viendo a su médico primario anualmente para los exámenes físicos de rutina. Es posible que los donantes que viven fuera del estado o del país deban utilizar su propio seguro para el seguimiento. Los estudios han demostrado que los donantes tienen una esperanza de vida normal y un estado de salud similar al del público en general. Esperamos ver una disminución del 25 al 35 por ciento en la función renal de un donante. El riesgo de desarrollar enfermedad renal es similar o ligeramente mayor y los donantes afroamericanos e ismanos pueden tener un riesgo mayor que otras etnias. Por esta razón, es importante que los donantes reduzcan su riesgo de desarrollar cosas que pueden causar enfermedad renales como presión arterial alta y diabetes. Mantener una buena dieta y un peso saludable es extremadamente importante a largo plazo, así como visitar a su médico primario para que controle la presión arterial y los análisis de laboratorio al menos una vez al año. El beneficio que se obtiene al donar un riñón a alguien es un entendimiento muy personal, que no puede ser conocido por más nadie más que la persona que está donando o ha donado. Las motivaciones de cada donante pueden variar mucho y cada donante tiene una experiencia única a medida que avanza en el camino de la donación. Los estudios muestran que los donantes de riñón tienden a tener una puntuación de calidad de vida más alta después de la donación, en comparación con la población en general. Esto puede estar relacionado con un aumento de la autoestima y una mayor sensación de bienestar. Los donantes también tienen una salud psicosocial similar o mejorada después de la donación. Si desea hablar con alguien que haya donado un riñón en nuestro centro, tenemos muchos donantes que están disponibles para llamarlos o reunirse con usted para discutir su experiencia personal con el proceso de evaluación, donación y recuperación. Esperamos que esta presentación haya sido informativa y haya respondido a muchas de sus preguntas sobre cómo ser un donante de riñón vivo. Para obtener más información y ver esta presentación, visite nuestro sitio web en www.wellcornelltransplant.org y haga clic en Donación de riñón en vida que lo llevará a la sección Centro de riñón de donantes vivos de nuestro sitio web. Gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.